tal amigo como están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático en esta oportunidad vamos a estar ayudando a un amigo suscriptor con un problema que tiene en su vehículo que le están botando la estopera la estopera donde va a la turbina donde va al convertidor esa estopera se la pone nueva y la bota porque bota la estopera ya ha bajado la transmisión varias veces y tiene ese tremendo bote de aceite vamos a leer el comentario que me deja este amigo suscriptor rubén rubén mendoza buenas tardes cómo estás tengo un gran pero un gran problema he gastado mucho quisiera arreglar el problema tengo un problema que me está botando la estopera de la caja de un otra que puede estar sucediendo la estopera de la transmisión automática del otro ese problema lo vamos a estar viendo en este vídeo y es probable que le damos otras preguntas más para ayudar a otros amigos suscriptores antes de continuar con el vídeo quiero pedirte te suscribas a este tu canal es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio la estopera de la otra porque la está botando aquí tenemos una bomba para poder entender el problema este es el pico de la turbina yo lo tengo aquí picado para poder maniobrarlo y poder explicar bien esta bomba no es de la otra pero tiene la misma particularidad es que eso la misma parte particularidad de la estopera la bocina y el sello en este caso en especial vamos a ver nada más porque bota la estopera la estopera la está botando primero tenemos que ver la bocina como podemos ver la bocina para probarla tenemos que montar la turbina en la bomba y vamos a ver si tiene juego si tiene juego la turbina el convertidor si hace este juego hay que cambiar la bocina porque porque la bocina tiene juego y te está sacando la estopera este por ejemplo no tiene juego está bien pero el de el del amigo rubén tiene que revisar la bocina de la bomba es lo primero que tiene que hacer supongamos que la bocina está mala bueno cambiarla asentarla y volverle a poner la estopera pero supongamos que la bocina está bien que no tiene problema de bocina que entra bien la la el convertidor que tiene el sello nuevo que le pusiste la arandela a los tornillos no tiene problema con bote el problema del bote en nada más la estopera que tiene que hacer rubén cuando montes la estopera tienes que montarla con un pegamento un pegamento que no se afloje que no la saque soldi me algo pega tanque alguna algún pegamento que te quede duro que no se salga porque porque muchas veces vienen y la montan este con silicón y el silicón no sirve para monta esto opera el silicón te la va a escupir y te la va a volver a botar y también tiene que estar pendiente de comprar una estopera de buena calidad a veces compran esa estopera que no sirven para nada las montan y te la saca otra vez que la estado te la está escupiendo la transmisión automática tiene que estar pendiente de eso también compraste una estopera de buena calidad y ponerle pegamento pegamento para que no te la te la bote eso es muy importante con eso va a solucionar tu problema con el con el la estopera y el pegamento vamos a ayudar también por aquí tenemos otro amigo suscriptor bueno es posible que no aplique la transmisión debido a que esté malo el pare neutro el switch para neutro este que está aquí qué pasa si este switch está malo en el vídeo tengo dos en el canal tengo dos vídeos del switch para neutro pero tiene que ver el switch para neutro si está malo no te arranca el vehículo para adelante ni para atrás no aún estando el switch para neutro el vehículo te arranca para adelante o para atrás las fallas del switch para neutro son otras te puede dejar de prender si eso sí te lo puede hacer pero ya el vehículo una vez que está prendido y le ponen la de él debe de agarrar para adelante aunque no cambie o debe de agarrar para atrás aunque no esté aunque no haga más nada pero la falla de él no es que se echó a perder el switch para neutro y ya el vehículo no te va a dar ni para adelante ni para atrás estamos claro por ahí este tenemos por aquí entonces a henry tengo un corolla 95 pero no entran los cambios aceleró y al buen rato entra el cambio y lo mismo en reversa hay que acelerar bastante para que entre una cosa son los cambios y otra cosa son la velocidad cuando usted me dice de cambio yo entiendo que ya el carro aplicó y que después vienen los cambios primera segunda tercera cuando usted me dice que no entran los cambios es que no está cambiando ni primera ni segunda ni tercera pero de aquí después me confunde lo que dice acelero y al buen rato es que entra el cambio o sea quiere decir que no está entrando la velocidad la velocidad la velocidad el pares o el retro o el neutro o en la de no está agarrando la velocidad a la de sino que cuando le pone la de tiene que acelerarlo para que arranque y reversa lo mismo hay que acelerar bastante para que entre la velocidad que son esos los sellos los sellos tostados en este caso es una corolla 95 una a 130 tienes que bajar la transmisión montarle los sellos si no quiere bajarla y quiere una solución momentánea rápida puede ponerle un adictivo también con el adictivo te suaviza los sellos y te va a durar un poco más un tiempo más la transmisión automática entra al canal y busca el vídeo del protector lo belgar transmisión automática ahí yo te recomiendo un adictivo no quiere decir que ese sea el único adictivo hay mucho pero yo te recomiendo ese puede buscarlo puede verlo y ahí va a tener una opción para solucionar el problema rápido tenemos aquí a chesco hola a mí me prende el código p 0771 como lo puedo reparar los códigos tienen una cosa los códigos te están indicando que tienes un problema en la transmisión automática y que ese problema puede ser este esa esa falla no necesariamente sea por ejemplo el código p 0771 puede ser que sea el sensor de velocidad pero no necesariamente es el sensor de velocidad tienes que revisar el cableado la fusilera los enchufes una serie de cosas antes de comprar sensor antes de antes de hacer muchas cosas entonces yo te recomiendo que entres al canal y te busques el vídeo de fallas eléctricas ahí te explico qué es lo que usted va a hacer antes de comprar cualquier cosa acuérdense que cuando ustedes compran una pieza eléctrica y la pieza eléctrica después quieres devolverla porque la tuya está está buena no te la van a devolver porque pieza eléctrica y pieza eléctrica no tiene garantía entonces tiene que estar muy seguro de qué es lo que vas a arreglar en ese vídeo de fallas eléctricas yo te digo qué es lo que vas a hacer y lo puede hacer usted mismo sin necesidad de llevar el vehículo a un taller para que soluciones ese problema tenemos por aquí a juan buenas tardes qué pasa si no lleno la turbina cuando reparo la caja de velocidad una wistar 95 si usted reparó la transmisión automática y montó la turbina y la montó seca cuando usted prenda el motor lo primero que trabaja en la turbina y va a trabajar seca porque no le pusiste aceite corre riesgo de que se te dañe la bocina se te dañe la turbina por dentro se te dañe la bomba y corre riesgo que no hay necesidad de correr siempre que se repara una transmisión automática y por casualidad le sacaste todo el aceite a la turbina tienes que ponerle uno o dos potes de aceite la turbina antes de montarla para que no trabajen seco eso es 100% como te lo estoy diciendo turbina no puede trabajar en seco puede dañarte la caja puede dañarte todo el trabajo que hiciste así que no es recomendable tenemos aquí aquí que amigo muy buen día espero me pueda ayudar tengo un nissan versa 2015 por la mañana se neutraliza una vez que calienta el carro anda bien más o menos lo que hablamos ahorita del otro vehículo del color este vehículo en la mañana tengo un nissan por la mañana se neutraliza porque se neutraliza no echa ni para adelante ni para atrás tiene que esperar que caliente para que pueda arrancar solo sello sello tostado una vez que calienta ya el carro anda perfecto porque porque los sellos se suavizan con lo con lo caliente y ya empiezan a ponerse este el ático y quita la fuga que tiene que hacer aquí te recomiendo dos cosas una o baja la caja para ponerle los sellos o la otra ponerle un adictivo ponerle los sellos sería lo ideal a la transmisión comprate un kit de sello repararla ponerle su sellito nuevo y va a tener cada para cinco seis ocho años más dependiendo y poniéndole el adictivo en este caso es probable que la caja te dure un año dos años máximo te va a durar con el adictivo un adictivo para solucionar el problema el adictivo no te va a cambiar el sello el adictivo le va a dar los ingredientes al sello para que te vuelva a rejuvenecer y funcione bien siempre digo que el adictivo es como una vitamina b12 te sientes mal te pones una vitamina b12 y te vuelvas a sentir un poco mejor así mismo es el adictivo en la transmisión automática bien amigos si vas a dejar algún mensaje una pregunta de sobre una falla de tu vehículo acuérdate siempre de qué vehículo estamos hablando qué año es de qué color tiene el aceite la transmisión automática fue reparada o no fue reparada una buena pregunta una buena respuesta hasta un próximo vídeo saludos la respuesta hasta un próximo vídeo